No, dime, por favor. Mira, dale, ¿cuál era la que se te ha gustado? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, señor Jesús! ¡Está ahora allá atrás! ¡A la locura de esta rojina! ¡Otra! ¡Otra! ¡Dónde está, que no va a dejarlo! ¡No vino! Es que batería agua, no vale, ¿qué es esto? No vale, no da una canción buena. No vale. ¡Grabá ahí, grabá ahí! ¡A la boca! ¡Cállate! 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 ¡Cállate!